siguen surgiendo cosas en torno al tema o al caso wonder franco ya no sólo se trata de que se descubre que se le tenía una mensualidad de 100 mil pesos mensuales de que la madre de wonder hizo dos transferencias que tres en total dos de 500 mil pesos una de un millón ya no se trata de que tenía 800 mil pesos en efectivo y 68 mil dólares también en efectivo sino de que ya también se filtra y esto llega vía el ministerio público que siempre y esto es muy importante que se sepa que son datos del ministerio público usted se preguntará por qué estos datos no se dan de un fuetazo y usted observa que se van como dosificando bueno tiene que ver con el hecho de que a quienes le caiga el expediente como tal nadie puede tirar todos los datos de un fuetazo pero a su vez cuando el documento en cuestión se filtra a varios medios cada cual lo lee y coge los datos que más entiendan que van a impactar naturalmente cada productor de contenido tiene su criterio entonces hay un dato que es demoledor y que deja mal parada a la madre y me da pena por ella y al final del capítulo voy a decir por qué me da pena por ella miren la menor en una especie de chat o en una página el punto fue que yo diría que sus redes sociales el ministerio público logró identificar un comentario que hizo la menor en el cual oigan esto atentos a esto ella se quejaba de que el dinero que le daba wonder franco a su madre no le llegaba un solo peso a ella un solo peso no le llegaba podemos especular sobre este hecho concreto según afirma el ministerio público que la niña estaba molesta con el uso del dinero en sentido general habría que ver si la condición de vida de la muchacha mejoró un poco porque existe la posibilidad de que bueno la mamá se mudó a un mejor apartamento la mamá cambió de colegio a la niña al adolescente la mamá contrató un mejor servicio de internet o sea cosas para ella que indirectamente mejoraban la calidad de vida de la muchacha de repente la mamá se vio comprando productos más caros ya no compraba la típica leche de cartón que cuesta 80 pesos ahora compraba la leche de cajuil hay que hay que decir todo esto no que cuesta 500 pesos en fin entonces eso repercute indirectamente pero de todas formas la niña dice que a ella no le tocamos un centavo de eso y con toda seguridad aunque no sea así para los fines del lugar dará igual porque el ministerio público se va a ir por la línea en donde la madre junto a wonder franco tenían una especie de contubernio en donde la adolescente era la gran perjudicada ahora bien yo vi todas las medidas que se están solicitando en contra de wonder franco y entre ellas está el tema de la de no salir del país impedimento de salida contra wonder franco y este corte se está grabando ahora y al momento que se está grabando este corte no se ha definido si le darán prisión preventiva a wonder franco al segundo que se está grabando este corte repito no se ha definido si se le dará prisión preventiva a wonder franco pero voy a fijar opinión o postura tanto la prisión preventiva como el impedimento de salida resultan ser dos medidas draconianas resultan ser dos medidas irracibles en lo particular no estoy de acuerdo con ellas wonder franco en caso de que todo ya todo apunta que él intimó con la muchacha lo digo porque se intentó negar eso por parte de él pero todo ese dinero que él dio usted sólo puede desprenderse de esa riqueza si usted se siente culpable de algo y de hecho el expediente como tal dice que la niña era consciente o la adolescente era consciente en su momento de que todo cuanto vino de wonder hacia la madre vino supuestamente porque la madre le hizo un show a wonder franco oigan esto le hizo un show en el cual ella psico emocionalmente se sintió afligida por lo que representaba la relación de él con ella de que se la llevó dos días y de que durante ese periodo ellos intimaron le habría hecho un drama la madre al pelotero que uno pensaría o se ve tentado a pensar que ese drama también fue fingido fue una dramatización para manipularlo a él crearle un cargo de conciencia bueno el punto es que a partir de ahí es que se abre la centrífuga se abre ese pozo petrolífero o petrolero que significó para la madre wonder franco entonces la niña o la adolescente que yo reitero la única razón por la cual él se vio ya como con ese sentido de que no tenía que seguir con esos pagos es porque la muchacha adquiere la mayoría de edad mi nombre es juana bautista costa tengo 63 años y soy de bonao llegué aquí en el 80 esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo hacer lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos va pues vamos a jugar eso nadie sabe si dio no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él en antonio antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscarle digo yo ay dios mío yo no salió el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket digo bendito sea dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y veis si puedo poner mi negocio de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 adiós porque lo todo un premio a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a dios ya lo todo yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 de lotedón pero la madre reacciona llevando el caso a los tribunales a la justicia en venganza y incluso pensar que ella amagó pero que ese amague se le fue de las manos porque en el momento que se sabe que el imputado es un pelotero de grandes ligas ese asunto trasciende y no a lo mediático no señores olvídense de lo mediático que eso es secundario déjenme revelarle algo o fulano pelotero a pro fulano cuánto fue el último contrato que firmó él cuánto 240 millones cálcula meso por 57 ahí pan ese ejercicio lo hacen abogados fiscales y jueces repito abogados todos se componen en torno al individuo en cuestión olvídense de la niña olvídense del adolescente es evidente que esa muchacha no le importa a nadie si usted juzga el comportamiento de la madre se hace visible que esa muchacha no le importa a nadie ese caso oigan lo que voy a decir ese caso para wander franco salir ileso de ese caso recuperar su carrera y que no terminen ni que con el tema de prisión preventiva y luego una condena le va a costar a wander franco alrededor de 100 millones de pesos dos millones de dólares entre abogados fiscales y jueces vamos a decir las cosas como son repito ese muchacho y si él está viendo este vídeo que se prepare que prepare los bolsillos hijo mío tú quieres salir de esta vete preparando para desprenderte de 100 millones de pesos alrededor de 100 millones porque no es verdad que entre las partes que ya cité te van a chancear porque ellos asumen dos cosas que tú no tienes salida y que tienes el dinero para escapar tú me entendiste oye hijo mío tú te quiere tirar cinco años preso tú quieres mandar tu carrera por el inodoro bueno vamos a darle porque después si él no eso es la otra que si él no ejecuta ya el asunto se transforma en algo personal y no ejecutar no pagar oigan esto que bizarro esto que voy a decir no pagar se convierte en una ofensa y lo que sigue es una pérdida de tiempo para él hoy para allá es una pérdida de tiempo para él lo que sigue entonces él está obligado a tener que pagar entonces no es verdad que las partes involucradas fiscales abogados y jueces miren ahí cada uno está pensando transarse en no menos de 15 millones es más lo voy a decir una de las partes involucradas en ese caso cometió la indiscreción de pedir la cotización de un apartamento hace dos días atrás si esa persona tenía el dinero para comprar ese apartamento cometió el desatino de hacerlo en este momento porque ya lo que se entiende es que esa persona que está en la fiscalía y que está involucrada en el caso entiende que se sacó la lotería con wonder franco evidentemente yo no puedo acusar a esa fiscal de ese fiscal yo no puedo acusarlo de eso no puedo decir que existe conexión pero sí puedo decir que cometió un error y que ahora las malas lenguas están diciendo que los 20 millones que hay que pagar por ese apartamento esa persona se lo va a sacar a wonder franco y ya la parte final vi el vídeo pónganme por favor el vídeo producción de la madre de wonder franco caminando en la fiscalía en el palacio de justicia que se yo miren eso miren qué mujer a simple vista bastante bella cuando uno ve a la madre de wonder franco uno se dice no pero es que ese muchacho se buscó ese problema así a la ligera porque habría que preguntarse si él le hubiese girado a la madre si ésta le hubiese dicho que no miren esa muchacha y esa está completa eso le llaman el paquete completo en inglés el full package le llaman a eso no diga usted miren qué tiene esa muchacha que no o sea wonder franco tenía también que ver a la madre y si hubiese tomado la decisión acertada hoy en día no estuviese en un lío que le va a costar repito alrededor de 100 millones de pesos salir de él resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 8 29 7 4 1 30 6 1 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra